Muy consistente ofensivamente Preparado Atkins Sacabatazo de línea de Jeta al Perón Central Anota en carrera Carlos Santana se detuvo en segunda Sidiaco y en primera está Motorita Feliciano Con hit Coca-Cola Viene precisamente de su padre La motora Feliciano y aquí Motorita Sigue sumándose del partido a una carrera Comenzó a raro Desde el cuarto, primer juego de esta serie final Posibilidad de que el poderoso brazo de Gregory Polanco Fuera útil Así que con hombre en primera La posibilidad de autorrelevarse Otra vez para Isla y Villanueva Eduardo Guzmán, va el disparo, el corredor Y el hombre es alta en segunda Para terminar el partido Gran disparo por parte de René Rivera Y de esta forma, Juan Carlos Cruz logra el salvamento Y el Licey Toma la ventana en esta serie final Con la victoria En dos casos cerraron episodios Wilkin Castillo en el segundo Y en esta oportunidad, en el noveno El intento de Freddy Guzmán Que había entrado como emergente Después que Santana negoció boleto